El espectáculo aquí. Pues Pops les ha dicho a nuestros cámaras que se pongan ahí, que ese va a ser el buen plano, que los va a saltar. Y ahí está el plano, ahí está el plano. ¡Qué grandes, Pops! Jaime, nuestro realizador, tienes los días contados, ¿eh? Porque aquí, Pops, le ha dicho a los cámaras, poneros aquí, grabarme, que este es el plano. Ahí está. Y ahí está, Pops. Que es algo más bonito que un contrapicado, ¿no? Mira, 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 y los corrige y todo. ¡Qué grandes es este, tío! ¡Míralo! Y nuestros compañeros Steddy también, ¿eh? Sí, hombre. Sí, sí, sí. No hace falta echarle un par de... Les está cambiando la cara, ¿eh? Les está cambiando la cara a nuestros compañeros. Poco a poco, según lo están pidiendo venir... Míralos, míralos. Dicen que sí, un cobarde vale para dos batallas. ¡Ahí va, Pops! ¡Sí! Un aplauso también para nuestros chicos. ¡Ahí está, sí, señor! Que no es fácil colocarse ahí con todo el atalaje que tienen que llevar. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Guau! Bueno, y todos los jugadores del DKV... ...es que viene del otro lado. ¡Ahí va Víctor! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Qué precisión para Víctor Claver! ¡No, no tengo nada pensado, Víctor! ¡No, no, no he ensayado nada! ¡Dos mates! ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Dónde está Víctor? Como el que viene de paseo, ¿no? Uno de los mates que si se consiguen pueden pasar a la historia. ¡Ahí va, ahí va Kalinia de tiro libre! ¡Sí! ¡Ahí va! ¡Línea de tiro libre! ¡Para Selje Ibaka! Uno de ellos de los que nos tiene acostumbrados. Este mate... Vamos a ver dónde ha pisado Ibaka. Este mate lo hizo Michael Jordan, lo hizo Irving. ¡Juleos en la línea de tiro libre! ¡En la línea de tiro libre! está en el camino cables cajas de cámaras y chulo como un 8 no se la tira por detrás de un tablero momento el carrito ahí va con el carrito que se acuerden de su nombre 10 y medio la gente pide 10 y medio también de algunos 11 vaya salto porque ese carro está muy alto ese carro está muy alto 18 años primera temporada en ACB y así se presenta el campeón de mates ganando ni más ni menos que el concurso de mates de su primera temporada en ACB muy bien Sergi Baca este es muy bueno este es el mate de la victoria eso es muy difícil no hay que darse con la cabeza en el tablero hay que pasar por debajo entonces y y y y y y Gracias por ver el video.